¡Hola! Empieza a grabar y se acaba la diversión y... Venga, fila. No. Voy a grabar. Sí. Buenas. Muy buenas. Ah, es verdad. Perdón. Qué vergüenza. No, estoy aquí pendiente de los palabrisas. Por ahí, Vicente, Vicente. No puedo hacer esto. Primera parada de la Guardia Civil de Seyla. No, no, es la segunda. La segunda. Seyla sale a la carretera sin luces. Lo raro es que no te hayan hecho... No te hayan puesto el alcohímetro. Ni que la hayan hecho soplar, tía. Qué raro que no te hayan hecho soplar, Seyla, de verdad. Me haría ilusión. Pues sí. Seguí mi primera soplada. Venga. No, en la primera no. Seyla no. Pascua ha visto muchas sopladas. Sergio. Sergio. Dile Irene que en la salida están los guardias. Bueno, pero... Sergio, dile, 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 dile. Dile, 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 dile. Dile a la gente que viene coche que están fuera de los guardias ahí. Y que también te tocan el triángulo. Y que también te tocan el triángulo. Y que te tocan el triángulo. Y que te tocan el triángulo. Bueno, pero... Y que encienda las luces, que no se lo olviden. Y que apague el parabrisas. Adiós. Y que apague el parabrisas también, Virri. Creo que la tía maritina va a buscar a la Carmen. Tía maritina. A la Carmen. A la Carmen, a esa. A esa misma. Bueno. Adiós. 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 Lo que le he puesto a subir los parabrisas. Le ha dicho lo de los parabrisas. Es importante, eh. Dicho que encienda las luces, que es importante si no te para. Y que quise los parabrisas. ¿Piensas salir así a la carretera? Uy, uy, uy. Uy, perdón. 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 Soy novata. Ups. No he dicho nada. Uy. No he dicho nada. Ups. Sí, pensaba salir así. ¿Pasa algo? Soy el hombre de negro. Por eso que ha gritado antes uno. Y yo. Uy, qué grita. Ah, bueno. Es que yo no me he enterado. Yo ni me he enterado. Porque como el novato no me he enterado.